La policía logró mediante diligencia de registro y allanamiento la captura de dos mujeres y un hombre quienes recorrían diferentes sectores del municipio de Cotorra vendiendo boletas para rifas ilegales que jugarían con el sorteo de varias loterías nacionales. Según la autoridad, se pudo determinar que las boletas de rifa tendrían ofrecimiento de hasta 10 millones de pesos sin permiso oficial y evadiendo responsabilidades tributarias. En el procedimiento se incautaron más de 800 mil pesos en efectivo, producto al parecer de la venta ilícita. Las boletas de rifa, los ciudadanos y el dinero incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder los capturados por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística en arbitrio rentístico, de acuerdo a la información entregada por parte de la policía, que además alertó a la ciudadanía para que eviten comprar este tipo de rifas, pues pueden exponerse estafas. Gracias. 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 Gracias.